Yo llegué a la presidencia no por el INE, llegué a la presidencia por el pueblo, fui candidato, nunca me reuní con los del INE, ni siempre procuré mantener distancia con ellos y no creerles, porque sabía yo que eran árbitros vendidos, hasta en los debates armaban todo para ver si me entrampaban. No, siempre los padecí y al final no pudieron, como no van a poder hacia adelante, ya se acabó lo del fraude. Es que ellos están obnubilados, no entienden razones, no aceptan la realidad, para ellos el pueblo está equivocado, lo que se está llevando a cabo no es adecuado. Ellos quisieran que el pueblo siguiera aplaudiendo el saqueo, la corrupción, el que el país sea de una minoría rapaz y que se abandone al pueblo. Y desde luego los medios de información, que eran parte, complemento, casi todos, con honrosas excepciones.